Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un honor para nosotros tener al Dr. Alberto Álvarez Vallejo. El Dr. Álvarez Vallejo es profesor investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, bueno, gran parte de su empeño lo dedica también a investigaciones sobre educación. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Un gusto que haya aceptado esta pequeña entrevista para todos nuestros escuchas del canal de YouTube. Me gustaría empezar haciendo una identificación entre lo que usted llama filosofía de la educación y administración de la educación. ¿Cuáles son las diferencias y en qué punto se pueden unir estas dos? Sí, bueno, yo mencionaba que en este argumento la crisis educativa que vive en México es de esos dos niveles. El nivel administrativo y el nivel que es el que más preocupa, el nivel de una filosofía de la educación, de una teoría de la educación. Y esto es fundamental porque de alguna manera toda sociedad se plantea un paraqué de la educación. O sea, ¿cuál es el ciudadano que tiende a formar para que integre una sociedad, digamos, en los términos que se utiliza a una sociedad resiliente y que tanto necesitamos en México, dada esta situación de violencia, dada esta situación de una economía destrozada? Entonces, es importante entender que se necesita un planteamiento filosófico para darle el rumbo a la educación en el siglo XXI para la sociedad mexicana. Y por otro lado, el asunto de lo administrativo tiene que ver con la repartición de dineros. O sea, ¿quién administra los recursos? ¿Cómo es que se van distribuyendo a los diferentes niveles de la educación en México? Y claro, hay trabajo muy interesante o muy importante de CONACYP, por ejemplo. Hay importante trabajo de PRODEP. Hay importante trabajo de la Secretaría de Educación Pública en términos generales. Sin embargo, nosotros sabemos que el poder es una lucha ideológica. Y entonces, esta cuestión ideológica tiene que ver con quién nos gobierna. Y el gobierno mexicano ha adoptado toda esta posición de políticas neoliberales, pero hibridadas con un nacionalismo o con un regulacionismo tardío. Porque de alguna manera, la misma educación se presta para hacer distribuciones de recursos de una manera como si fuéramos un estado de bienestar. Por ejemplo, las despensas, los programas Prospera, las becas Prospera, y una serie de políticas en ese sentido que no son neoliberales, son regulacionistas. Y este es un asunto de administración. Yo mencionaba también, cuando se habló del proceso de descentralización que inicia en los años 80, donde cada estado tendría que encargarse de distribuir los recursos propios y los recursos federales para pagarle a los maestros y para atender los problemas educativos en cada estado. Y resulta que la mayoría de los estados de la república descentralizan la educación administrativamente, o mejor dicho, financieramente, porque la educación se sigue administrando desde el centro, desde CEP. Y curiosamente, el único estado que no alcanzó la descentralización fue el Estado de México. Dos razones. Una, porque el sindicato del Estado de México tenía excesivo poder como para poder aceptar competir con las dos secciones del CENTE que funcionan, una en el Valle de México y una acá en el Valle de Toluca. De tal manera que la descentralización nunca conjuntó, porque esa era la otra idea, tener solo un sindicato que resolvieran los problemas laborales. Y en el Estado de México, esto no se logró. Entonces, tenemos principalmente la crisis de una filosofía de la educación y una teoría de la educación, que es la más fuerte. Y enseguida, pues tenemos la crisis de cómo distribuir los recursos. Dos crisis que nos llevan un poco a una educación de poder, que se utiliza solamente como una herramienta, incluso para una herramienta de dividir, porque usted ha mencionado en varias conferencias que ha brindado este individualismo que persigue el modelo de competencias.